Bienvenidos de nuevo al B-Commerce, por cierto, un plató feído por Cave Home y también que cuenta con la colaboración de Barcelona Centra del Diseño. Un evento, la B-New, que organiza el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y que también cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. Y ahora sí, vamos a por el segundo debate de esta mañana. Vamos a medir realmente el pulso del consumidor y en este segundo debate lo hemos titulado como B-Changer, digitalización, cambio generacional e influencia del consumidor. Estamos rompiendo esquemas que nunca antes lo habíamos imaginado. En la anterior sesión nos hablaban de que teníamos que ser muy agnósticos viendo el futuro más inmediato. Vamos a verlo ahora con la segunda moderadora del día, Cecilia Gañán. Cecilia es consultora internacional de desarrollo territorial y comunicación. Y en el debate participarán el director general de Roca Salvatella, una de las mayores consultoras de marketing digital y también el CEO del grupo B-P, la multinacional del e-commerce de referencia en España, que cuenta con una de las marcas más conocidas para todos los consumidores como es Privalia. A todos los tres participantes, daros las gracias por venir en este B-Commerce. Y cuando quieras, Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión de B-New, donde vamos a hablar de digitalización, de tendencias, de e-commerce. Quizá nunca habíamos vivido un momento en el que la digitalización, la adaptación a un entorno cambiante fuera tan urgente. Tengo el enorme privilegio de estar acompañada por Marc y por Víctor, que están en primera fila de este cambio radical. Yo empezaría por una pregunta que me parece obligada de contexto, y es quizá, Mar, preguntarte a ti, esta pandemia, ¿qué está suponiendo a nivel de transformación digital? ¿Está acelerando los procesos? Me imagino que me dirás que sí. Y si es así, ¿qué nuevos servicios a una consultora como Roca Salvatella de referencia en el acompañamiento os están llegando? ¿Qué os piden las organizaciones ahora? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que efectivamente está acelerando. A mí me gusta decir, medio en broma, medio en serio, que durante mucho tiempo esto de la transformación digital, tenías que encontrar a un equipo directivo de una empresa que estuviera realmente implicado y motivado. Ahora no hace falta. La pandemia creo que ha dejado claro que o te transformas o te transformas en el ámbito digital. Por lo tanto, hay una parte del camino que ya está hecho. Lo que es cierto es que, asumiendo a las empresas que esto de la transformación digital es necesario, yo creo que nos encontramos con distintas realidades. Compañías que tienen claro que hay que invertir para ser sólidas desde el punto de vista de procedimientos, de formas de llegar al mercado, a medio y largo plazo, pero que por otro lado tienen un cierto miedo a la situación actual, que en el fondo lo que están haciendo es invertir más a corto, invertir más con soluciones tácticas para poder estar operativos en el mercado y en todo caso, quizá en algunos casos, posponiendo para un poco más adelante cambios más estructurales. Desde el punto de vista de qué servicios eso demanda, pues bueno, al final nuestra tarea creo que es intentar hacerles ver que la parte estructural es fundamental. De hecho, uno de los motivos por los cuales algunas compañías no han podido estar a la altura en esta pandemia es que no había hecho en los deberes estructurales, pero por otro lado acompañarles también en, a pesar de que eso es necesario, qué tipo de cosas puedes hacer en el corto que te ayuden en ese camino. Y por lo tanto, ayudarles a entender dónde poder focalizar esas inversiones. Y diría, para no alargarme más, que la situación creo que a día de hoy está un poco así. Estupendo. Y aterrizando un poco más concretamente en el sector del e-commerce, te preguntaría, Víctor, desde la tal área que te da el grupo VIP, ¿cuáles dirías que han sido los principales impactos que en el sector del e-commerce ha tenido? Está claro que en logística, seguro, en atención al cliente, pero en otros aspectos quizás más invisibles como la personalización, la atención al detalle, ¿cómo crees que ha impactado? Bueno, nosotros yo diría que la logística clarísimamente, porque nosotros en las primeras semanas de COVID hemos visto duplicar nuestros pedidos, digamos, y disminuir a la mitad nuestra capacidad de producción y de entrega. Porque hemos tenido, yo creo que todas las empresas de e-commerce hemos tenido problemas, desde, por ejemplo, desde los centros de producción de pedidos, con absentismo, con inquietudes sobre la enfermedad. Hemos rediseñado todos los centros de distribución para safety first, para garantizar la seguridad de nuestros trabajadores. Transportistas han cerrado, por ejemplo, para entregar un mueble, pues en ciertos países no podías entregar porque la normativa COVID te lo impedía. Todas las redes, por ejemplo, de centros de puntos de conveniencia estaban cerradas. O sea, que era muy difícil llegar al cliente, ¿no? Con un incremento de la demanda brutal, ¿no? Entonces, logística muy implantado, o sea, muy, perdona, muy, realmente muy afectado. La parte de customer service, yo hablaba con un amigo que decía, mira, han habido dos tipos de centros de atención al cliente, los que estaban totalmente desbordados y los que estaban totalmente vacíos, ¿no? Y no había término medio, o sea, que nosotros hemos sido también de los desbordados, ¿no? Y también hemos visto que muchas marcas, nosotros trabajamos con las marcas de moda, pero también de gran consumo, de accesorios, de hogar, y hemos ayudado a muchas marcas a digitalizarle porque realmente les ha pillado, como decía Marc, al final les ha pillado el toro, no tenían el surtido, digamos, digital. Y hemos ayudado en tiempo récord a poner esos surtidos con las tiendas cerradas, etcétera, online y a que ellos pudieran vender, ¿no? Por último, lo decías de la personalización, yo creo que en e-commerce, nosotros tenemos una ventaja con respecto al comercio tradicional, y es que vemos la demanda en tiempo real, y nosotros, por ejemplo, logísticamente tenemos hasta 40 segmentaciones de productos, ¿no? Y entonces vimos que la demanda al principio de COVID empezaba a bajar mucho de fashion, accesorios eran muy abajo, y en cambio gran consumo, hogar, etcétera, subía. Y nosotros hemos modificado ese surtido para dar respuesta a las necesidades del cliente, y luego a la quinta, sexta semana de COVID, vimos como la moda volvía a subir, y hasta nos alegramos porque dijimos, mira, hay alegría, la gente empieza a pensar en salir, etcétera, e introdujimos más producto de moda, ¿no? Es muy interesante esto que dices, porque yo creo que precisamente organizaciones o empresas grandes como BP tiene ya el músculo para reaccionar a un cambio tan brutal, pero Marc te preguntaría, cuando os encontráis con otro tipo de organización más débil en este sentido, ¿cómo aprovecháis este tipo de contexto para incidir en la urgencia? ¿Cómo promovéis esa visión de cambio en las organizaciones? Bueno, digamos, no es una pregunta fácil de contestar, porque, digamos, yo diría que hay dos tipos de aproximaciones, si me pongo en lógica de ayudar a una empresa, hay dos tipos de aproximaciones, ¿no? Las que se basan en la urgencia, en la... si no lo haces rápido te vas a quedar fuera del mercado, y las que intentan poner un punto de pausa, a la hora de hacerlo, yo soy más de la segunda escuela, por llamarlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que la urgencia muchas veces hace que tomes decisiones que quizá en el cortísimo plazo te ayudan, pero probablemente no te ayudan a construir para el medio y para el largo, y el problema es que el dinero ya te lo has gastado, ¿no? Entonces, nosotros intentamos, primero, ayudar a los equipos directivos, que habitualmente creo son los que tienen que tomar este tipo de decisiones, ayudarles a tener un segundo de pausa para poner en contexto el momento en el que están. Segundo, para ayudar, porque en el fondo hay dos caminos, ¿no? Y esto a veces se confunde. Hay un camino que es el camino de la eficiencia. Eso, oye, lo que voy a hacer es para que mi negocio sea lo más eficiente posible, ¿no? Si ahora Víctor, por ejemplo, decía, nosotros vimos en tiempo real la demanda, vimos que bajaba moda y subía hogar, e intentamos ser más eficientes, ¿no? Pues, oye, arreglamos la parte de stocks, ¿no? Etcétera, ¿no? Ese es un camino de eficiencia que a veces la gente le parece como si no fuera muy fashion o muy cool, ¿no? Oye, la eficiencia te ayuda, quizá con los mismos ingresos o menos, a ser más eficiente y a ganar más dinero porque ajustas, ¿no? Y luego hay otro camino que es el de la exploración, que es el de lo que voy a hacer no es tanto para hacer mejor lo que estoy haciendo, sino para identificar nuevas oportunidades, ¿no? Y creo que ahora es un momento fundamental para distinguir estos dos caminos. Hay compañías que necesitan que les ayudes o que trabajen la eficiencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, el caso clásico de Primark que ha sido titular en pandemia, ¿no? Primark vende mucho, no tiene e-commerce, se cierra las tiendas, no puede vender. Es un caso claro de eficiencia. No son eficientes, no tienen una buena estrategia omnicanal. Pues, olvídate de muchas historias, céntrate en esa, ¿no? Y luego hay otros, ¿no? Que quizá la parte eficiencia la tienen, pero que pueden identificar nuevas oportunidades, ¿no? Pues, no sé, a categorías de retailers que han identificado oportunidades con productos y servicios que no eran foco suyo, pero que les abrían oportunidades de mercado, ¿no? Pues, no sé. Pues, si el corte inglés cierra un acuerdo con Deliveroo para entregar comida a domicilio. Corte inglés, ¿eh? Sí. Es un caso claro de exploración, ¿no? Con lo cual, lo primero es ayudar a poner un punto de pausa. Lo segundo es ayudar a ver con el contexto actual, que a pesar de lo mal que va, es un contexto que presenta oportunidades, cuáles pueden ser mejor para las compañías. Y la tercera, y para mí fundamental, ponerles delante de un espejo para que vean cuáles son las capacidades reales que tienen para hacer eso. Porque una cosa es que el corte inglés visione que un acuerdo con Deliveroo para repartir comida a domicilio es una buena oportunidad y la otra es que el corte inglés tenga las capacidades en sus equipos para hacerlo, ¿no? Yo creo que cuando unes las tres cosas, ¿no? Es decir, calma, visión, línea y capacidades que tienes, es cuando puedes empezar a tomar decisiones. El problema es que a veces, cuando tú infundes esa primera línea que decía al principio, ¿no? De la urgencia, del miedo, del... Si no lo haces, te vas a quedar fuera. A lo mejor pasas demasiado prisa por eso y te encuentras, ¿no? Intentando cosas y no tienes capacidades. Intentando caminos que quizás no son los más adecuados para tu negocio, ¿no? Lo que pasa es que lo difícil es ayudar a los comités, a las direcciones a tener ese punto de pausa, para decirlo, ¿no? Pero bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Sí. Y retomando, sigo un momento contigo, porque justamente hablar de la importancia y eso de dar con las piezas clave en una organización para acelerar estos procesos y acompañarlos con eficiencia. Vosotros en Roca Salvatella acabáis de publicar un estudio hace un par de semanas sobre el efecto que ha tenido el COVID en el nuevo liderazgo digital. Aprovecharía este hilo que tú me dabas para preguntarte y que nos resumiera rápidamente cómo debe ser el nuevo líder digital que habéis encontrado en ese estudio. La verdad es que es un estudio muy interesante. Lo hemos hecho Roca Salvatella y ESA, de la Escuela de Negocios, conjuntamente. Entrevistamos a casi 500 directivos de todos los sectores de actividad, a todo tipo de compañías y distribuidos por toda España en este caso. Y yo te diría, te sacaría tres titulares para ser muy resumido. El primer titular es que la mayoría de estos directivos, pero con cifras casi el 90%, asumen que hay que transformar las capacidades para ser más digitales. Lo segundo, asumen que los liderazgos tienen que cambiar para poder acompañar esos crecimientos. Y hablan de liderazgos más transparentes, liderazgos más flexibles, liderazgos más emocionales y menos jerárquicos, por llamarlo así. Pero el tercer gran titular es que eso es lo que creen que hay que hacer y la otra es que la mayoría creen no estar preparados para poder hacer eso. Lo cual constata un poco lo que decía la respuesta anterior. Empezamos a ver hacia dónde ir, pero también empezamos a ver que quizá no hemos hecho los deberes en capacitar a los equipos para esta digitalización. Pero al final, capacitar no significa que un directivo sepa utilizar Twitter o Instagram. No, hoy que Instagram hace 10 años, esto no va de saber utilizar un teléfono, esto va de entender que los modelos de negocio se modifican con lo digital, que hay nuevas oportunidades, que el consumidor se comporta de formas distintas, que las respuestas para la toma de decisiones porque el consumidor está más informado. Eso en el fondo es capacitarse para enfrentar ante este desafío digital. Y bueno, yo creo que el informe como mínimo pone de relieve estas necesidades y creo que como mínimo abre vías para poder trabajarlo. Sí, yo creo que ilumina un camino por el que indudablemente hay que transitar. En BP tenéis bastante avanzado este camino porque al ser uno de los primeros actores en el e-commerce a nivel mundial, sin duda trabajáis y cuidáis las capacidades. Te preguntaría, Víctor, por la parte que también mencionaba Mark, la parte emocional. En un mundo donde el consumidor masivamente compra online y esto además se ha incrementado en el proceso que estamos viviendo a nivel global, ¿qué papel juega en una gran empresa del sector de e-commerce el factor emocional? ¿Cómo sustituís la conexión humana que da la visita a una tienda física o el punto de encuentro en el mundo virtual? ¿Qué planes tenéis para suplir esa parte más fría probablemente que es la compra digital? ¿Cómo imaginas ese futuro? Bueno, yo te diría que... Bueno, no es una pregunta fácil. Realmente aquí lo que te diría es que hay... Cuando una persona compra, digamos, o compra una marca o compra una... Al final hay un factor emocional explícito que es yo quiero comprar esta marca porque, digamos, proyecta o me ayuda a proyectar pues cómo yo quiero ser o la imagen que yo quiero proyectar y luego los implícitos que es donde trabajamos más que es cómo yo me siento a la hora de comprar, ¿no? Y esto en redes sociales hay un montón de técnicas que utilizan pues para que la gente esté todo el rato ahí, ¿no? Te llegas a otro nuevo mensaje, etcétera. Mira lo que ha dicho este, comenta. Y hay mucha técnica de esta emocional de que la gente está conectada, ¿no? Nosotros en BP lo que queremos hacer es brillar el producto y que la gente compre y tenga una experiencia agradable de compra, ¿no? Entonces aquí como tenemos un montón de surtido de producto que ofrecer lo que trabajamos es la relevancia, ¿no? O sea, que realmente la gente no navegue en un surtido que no es relevante y por ponerte un ejemplo por ejemplo si Mark entra en BP y yo entro en BP lo mismo en Privalia pero, o sea, su página web seguramente sea diferente que la mía ¿Por qué? Porque él ha tenido un comportamiento de compra previo diferente al mío Nosotros, por ejemplo por ponerte un ejemplo del funnel y cómo utilizamos también el Big Data o los datos que tenemos del cliente para personalizar su experiencia de compra y que realmente sea un wow un momento que esté navegando en el surtido relevante que sea interesante que le guste buenos precios, buena oferta ¿No? Nosotros imagínate enviamos con la tenemos una base de clientes 72 millones de clientes en Europa enviamos notificaciones por email en función de tus preferencias pues una al día una a la semana, etc. Entonces tú recibes el email y en la cabecera tienes las marcas que nosotros abrimos hoy entonces si son relevantes para ti tú clicarás en el mail y entrarás en la tienda entrarás en la tienda de una marca X si has abierto el mail el algoritmo nosotros aprendemos bueno esta marca es relevante para este cliente con lo cual ya me lo anoto ¿No? cuando entras pero realmente estás haciendo browsing pero sales enseguida quizás que te he enseñado una marca que te gusta pero no la categoría que te gustaba por ejemplo eres un hombre soltero y te he enseñado pues mujer o sea tal marca mujer entonces no te gusta entonces también lo aprendo ¿No? Esto ya lo tengo aprendido de antes de algoritmo con una serie de caracterizaciones pero luego por ejemplo si estás si has abierto el click si estás navegando y si estás navegando un buen rato pero al final no compras entiendo que la marca te interesaba la categoría de producto te interesaba pero que el mix producto-precio no te ha satisfecho entonces tengo que aprender a mejorar el producto-precio y decir oye ¿Qué tengo que hacer? ¿Bajar el precio? ¿Este surtido estaba bien o no? Y por último si has pasado por todo el funnel y has clicado has entrado has buscado has comprado y en el carrito te abandonas el carrito es que mis condiciones de entrega ya sea precio ya sea digamos el tiempo de entrega pues no no te han acabado de encajar y te has ido ¿No? Luego puede haber dos temas técnicos de que si la pasarela de pago y tal pero eso ya lo vemos técnicamente o sea nosotros utilizamos todos estos datos para enriquecer la experiencia de compra y ofrecer digamos producto relevante y obviamente si Mark y yo entramos y hay algo que la está petando y está vendiendo muchísimo eso lo veremos arriba porque el escaparate dinámico también entiende que si es relevante para muchos clientes que estás comprando para nosotros también es que es un mix de personalización y de también de hacer brillar lo que realmente se está comprando ¿No? Realmente el tema disculpa simplemente por apuntar un dato el otro día leía un dato que me sorprendió la importancia del machine learning y dentro del machine learning la subcategoría del deep learning el aprendizaje súper preciso desde 2008 2009 deep learning ha adelantado como concepto a machine learning en el ámbito de la investigación y las publicaciones o sea realmente hay un mundo ahí de exploración para las marcas para como tú decías hacer más relevante la experiencia de compra perdona Mark No yo digamos apuntando un poco también la línea que decía Víctor yo creo que hay yo creo que hay dos temas interesantes sobre todo cuando hablamos de consumidor ¿No? de usuario de cliente llámale como quieras ¿No? La primera yo creo que a veces es interesante entender que en el fondo hay dos comportamientos de compra ¿No? cada uno organiza el mundo como puede o como quiere una forma interesante de organizarlo es entendiendo que el consumidor se puede comportar de dos formas distintas ¿No? digamos hay cosas que compras porque necesitas comprarlas ¿No? por ejemplo yo necesito comprar comida necesito comprar leche necesito comprar huevos necesito comprar no sé los libros de texto de mis hijos y luego hay cosas que no necesito aunque yo lo crea porque sencillamente son temas más de consumo ¿No? pues un teléfono móvil un ordenador una prenda de ropa no tanto de primera necesidad ¿No? y creo que aquí hay dos comportamientos distintos ¿No? es decir cuando tú compras por necesidad básicamente lo que quieres es ser eficiente y aquí yo creo que muchas veces acudes a lo digital buscando una experiencia fácil yo voy a un supermercado online o voy a la tienda de libros ¿No? en cambio cuando tú compras algo que no necesitas ¿No? es algo que quieres pero en el fondo no necesitas ahí buscas más la experiencia ¿No? y después si voy a comprar un teléfono pues quiero mirar quiero comparar etcétera ¿No? y eso yo creo que lleva a dos tipologías de experiencias que por lo tanto las empresas deberían intentar trabajarlas ¿No? de forma yo cuando entro en un supermercado online y veo que es muy complicado y tal pienso no han entendido que yo simplemente quiero entrar y comprar esto, esto y esto ¿No? y eso lo digo con el tipo de consumidor ¿No? y lo decía Víctor al final estamos muy ocupados tenemos poco tiempo y tenemos muchas expectativas o sea que no me líes yo cuando entro en BP en Privalia o en UlaVox que estaba antes aquí y ya una goma hablando yo no quiero estar cuatro horas navegando por tu página web porque yo voy a buscar algo concreto ¿No? con lo cual si tú te puedes anticipar y me puedes decir mira no te lo digo así pero como te conozco he estado mucho tiempo analizándote yo sé que tú eres smart y a ti te gustan las zapatillas Munich ¿No? pues yo te enseño las Munich para caballero número 42 ¿Por qué? porque ¿para qué te voy a enseñar unas Munich? o cualquier otra marca ¿Eh? de un número que no hay el 42 si sé que tu calza es un 42 ¿No? entonces yo creo que este tipo de cosas son las que luego realmente ayudan a que yo me sienta confortable cuando entro ¿No? pero yo creo que separando mucho aquello que es producto por necesidad donde lo digital prima de aquello de producto de experiencia donde realmente competís ¿No? entiendo con el entorno físico donde al menos hasta antes de la crisis ¿No? intentaban ajustar esa capa de experiencia ¿No? Sí pero siempre como decías tú anticipando mucho que es lo que quiere porque los sitios en los que entras y las sensaciones lo que estoy viendo aquí no me interesa es que hay alguien que no ha hecho los deberes hay alguien que no ha intentado aprender quién eres qué te gusta ¿No? y no es tan complicado aunque a veces nos lo parezca ¿No? No y probablemente el nicho que le quede a la tienda física que lo hablábamos antes de entrar es el ofrecerte una experiencia más allá del producto ¿No? La tendencia sobre todo en Estados Unidos ya es que las tiendas sean lugares donde tú te tomes un café te tires por un tobogán o te encuentres con los amigos y accedas a un catálogo en la pantalla en la tablet pero realmente no están desligándose del producto parece ser ¿No? Para entrar un poco en digamos yo soy muy muy escéptico ¿No? porque es como ahora ahora hablamos mucho de omnicanal ¿No? Y tu línea iría un poco en esa línea ¿No? Ahora el comercio físico lo que tiene es la posibilidad de tener la experiencia yo creo que nos equivocamos yo creo que el concepto no es la omnicanalidad yo creo que el concepto es la omni experiencia ¿No? Y ese cambio de palabra para mí es más relevante de lo que parece ¿No? El omnicanal básicamente lo que haces es piensas en cómo adaptar mis canales los máximos que pueda para ofrecérselos al cliente la omni experiencia yo entiendo al cliente y él es el que me va a decir ¿No? qué es lo que valoran cada canal ¿No? Por ejemplo el comercio físico creo que tiene sentido y tiene oportunidad si es capaz de entender que no es un espacio para que el cliente viva una experiencia sino que en conjunto tiene que hacer que la experiencia del cliente sea la mejor ¿No? y eso por ejemplo quizá tiene más sentido que el comercio físico aunque la experiencia de toboganes no exista pero no sé tenga un sitio específico para recibir para recoger los pedidos que he hecho por internet y que la persona que los atienda sea tan lista que cuando alguien viene a recoger un pedido sea capaz de hacerle un upselling o un crossselling de ese producto no sé me he comprado unos zapatos y voy a buscarlos a la línea específica para no hacer cola del e-commerce en la tienda física y la persona que está y me dice ¿Has visto la nueva colección de calcetines de colores que hemos sacado? o el que se compra un teléfono de MediaMark por internet cuando va a la tienda el de la tienda le diga mira ¿ves este teléfono roto? esto es lo que te podría pasar contrátame el seguro de reparación yo creo que más más que pensar en que también en cómo diseñar el espacio físico o el espacio digital yo creo que lo interesante es diseñar la experiencia que queremos que suceda y ahí es cuando creo que tiene un sentido ese concepto si no creo que por ejemplo gran parte de los físicos van a tener problemas pero también gran parte de los digitales no es un accidente que Amazon decida empezar a hacer pruebas pilotos en tiendas físicas más si era un tema logístico que conocerá perfectamente Víctor de la necesidad de tener puntos cercanos para poder entregar pero también es un tema de completar la experiencia y yo creo que a veces nos olvidamos hablamos mucho de cliente pero pensamos mucho en canal yo creo estoy totalmente de acuerdo y además es que tengo experiencias prácticas a mí me encanta comprar online evidentemente porque es digamos mi ámbito natural pero también compro offline y es curioso como por ejemplo yo ahora bueno estamos viendo en los periódicos que realmente hay muchísimas cadenas que están yendo muy agresivas muy agresivamente al online y de hecho nosotros hemos publicado ahora el último estudio con moda es de las tendencias de moda en España relativas a e-commerce y tal y me han quedado tres datos que son bastante relevantes primero 59% de las marcas de moda piensan que a medio o largo plazo el e-commerce va a ser su principal canal de distribución 59% el doble que el año pasado para mí es digamos dato impactante segundo que no me impacta mucho 92% de las marcas de moda han subido su facturación online aunque haya la crisis y tal hombre es normal porque al final te ha cerrado la tienda ha sido online tercero 51% de las marcas de moda están cerrando tiendas en España y solo el 9% están abriendo o sea que realmente se están se están yendo mucho al online pero además yo como consumidor online y offline y consumidor omnicanal me voy a la tienda y veo voy a pedir algo y veo al chico que pone shop online y digo hombre are you talking to me o sea en plan que yo venía aquí a comprarte a gastar un rato contigo ¿no? ¿sabes? siempre shop online aquí shop online el de esto con el click entonces realmente o por ejemplo en un retailer que fui muy famoso y quería comprar vajillas ¿no? y entonces voy a la tienda y digo bueno voy a estar una hora con mi mujer a ver si compro y realmente no hay nada en el surtido o sea no hay en la tienda no hay nada y para mí el hecho de que hoy en día en retail físico te entre un cliente a la tienda es un tesoro entonces para mí el omni channel es como yo cojo a este cliente y evito que se vaya así a comprar o sea como yo por ejemplo con el digital tengo una super pantalla para decirle y una persona que me ayuda a comprar diciendo espérate un momento mira tengo esta este modelo este es diferente porque esto por lo otro tiene este coste yo te recomiendo este para qué ocasión lo quieres etcétera y entonces luego le ayudas a comprar online y luego te lo entregan en casa o como por ejemplo o sea por ejemplo en un e-commerce normalmente se sirve desde el almacén pero si no tienes invento en el almacén puedes localizar la tienda más cercana y se lo envías a casa desde la tienda que eso pragmáticamente es bastante caro porque tienes hacer servir las tiendas como almacenes es comprarte una tienda en ubicación premium o sea en un almacén que estás pagando suelo premium y además con empleados que preparan los paquetes que deberían estar dedicados a las personas que están en la tienda o sea que ahí tiene su complejidad pero también están haciendo por ejemplo las famosas dark stores que son mini almacenes que solo preparan pedidos etcétera nosotros por ejemplo tenemos un proyecto que hace dos años trabajamos con algunas marcas en el cual nosotros localizamos el producto que tienen en las tiendas las marcas lo ponemos online lo vendemos lo vamos a buscar a la tienda y se lo enviamos al cliente hay un montón de combinaciones y para mí yo creo que el omni-channel o la omni-experiencia está realmente hay todo o sea está todo por hacer o sea realmente todo por hacer ahora mismo está muy desconectado fíjate en algo interesante que decía Víctor y mientras lo decías pensaba en esa lógica de la omni-experiencia claro yo soy cliente de Privalia yo cuando escribo Privalia.es o .com le doy al intro y entro yo cuando entro él sabe quién soy cuántas veces he pasado por allí de todos los correos que me han enviado en qué categorías he clicado y en cuáles no es más a lo mejor tienen no sé si lo tienen pero si yo fuera ellos lo tendría el historial de si hay gente que sabe que vive conmigo no sé mi mujer mis hijos pues también son clientes y con todo eso en décimas de segundo me plantan una página home diferente a cualquier otra donde hay un conjunto de productos y yo entro y digo wow están la marca de zapatillas que me gusta las camisas que me gustan etc. ahora vamos a poner el caso de que yo en vez de entrar a la página de Privalia decido ir por cualquier avenida comercial y entro en una tienda de ropa yo entro y el que está en la tienda no sabe quién soy no sabe lo que he comprado antes cuando viene a verme si es que viene aunque lleve la camisa de la camisa de shop online tampoco va a dirigirme hacia entonces fíjate en la diferencia de valor que me aporta cuando yo hablo de mi experiencia final yo quiero entrar en una tienda física o en una tienda digital y tener una experiencia de relación con la marca con independencia del formato que sea memorable el gran desafío de la marca es si Privalia es capaz de hacer eso en un entorno online ¿vale? ¿qué puedo hacer en una tienda en el entorno físico para hacer algo parecido? y tecnológicamente es cero complicado hacerlo y hay muchos tipos de tecnologías que me lo permiten ¿no? pero ahora vuelvo tres preguntas atrás ¿no? ¿con qué mirada esa marca ese equipo directivo se plantea la gestión de la experiencia ¿no? entonces no me extraña que cierren tiendas y espérate porque al final la tienda es un puro showroom donde hay producto no personalizado donde la experiencia simplemente es comparar y encima tienes una pandemia que nos hace a todos un punto más temerosos de ir a espacios físicos bueno ¿no? el problema digamos se hace ¿no? más grande y yo creo que responde y con esto cierro a no entender la experiencia del cliente a focalizarnos más en el canal que en la experiencia y dos a no estar preparados o capacitados como compañía para abordar esa mirada ¿no? pues os preguntaría a los dos en este punto teniendo en cuenta todo este contexto que los dos habéis explicado también la necesidad de una experiencia omnicanal para el consumidor ¿hacia dónde va el retail mobile marketing y el marketing de proximidad? ¿cómo es el futuro? yo te digo porque claro nosotros el 80% de nuestro tráfico es móvil con lo cual nosotros digamos tenemos una experiencia ahí te diría que cuando tú te bajas una app tú le das una serie de derechos al que la explota para enriquecer tu experiencia de compra o sea por ejemplo a geolocalizarte o a enviarte notificaciones push etc entonces en nuestro caso como nosotros vendemos somos multicategoría vendemos mucha moda pero también accesorios viajes alimentación y bebidas de todo entonces tú te puedes apuntar a una a una lista donde dices hombre alarmas esta marca esta marca esta marca esta marca quiero esta entonces yo utilizo la aplicación para enviarte cuando abre o el día antes mañana abrimos tal marca ¿por qué? porque nosotros vendemos con un hasta un 70% de descuento grandes marcas y el problema es que digamos el primer día el segundo día se vende el 70% del surtido porque como digamos pasa como lo que pasaba offline en las rebajas del corte inglés o sea que todo el mundo ahí se pega por encontrar el producto que es el mejor producto y luego quedan las cosas más picadas entonces utilizamos mucho al el sistema de alertas y tal yo creo que el en el en el retail de proximidad puedes hacer exactamente lo mismo puedes por ejemplo si yo tengo una aplicación de un retailer X y le doy el derecho de que explote mi edad mi geolocalización cuando entre a la tienda yo quiero que me diga hola hola Víctor y que personalice mi experiencia de compra y por ejemplo que si yo tengo una lista de compra tipo compra pragmática y tengo una lista que me guíe hacia los productos o que me haga promociones especiales etcétera yo creo que la tecnología está ahí el problema es o sea como o sea la expectativa del cliente está ahí porque el cliente dice oye si tienes mis datos utilízalos porque yo quiero que me enriquece la experiencia de compra o sea entonces al final es como las empresas digamos se plantean el personalización utilizar la experiencia de compra utilizando la tecnología las canales etcétera yo añadiendo un par de ideas digamos yo creo que hay dos palabras que para mí definirían un poco todo lo que está vinculado con el mobile marketing al marketing de proximidad que es relevancia y contexto por un lado yo creo que si no eres relevante no existes y al final la relevancia creo que marca el todo lo que haga para ti tiene que ser relevante por ejemplo tú puedes ir a un Starbucks y pedirte un cappuccino y habitualmente pues tú vas llegas a Starbucks le pides un cappuccino te apuntan el nombre en el vaso y el vaso va hasta el final de la barra y tú lo recoges a la Starbucks ya hace tiempo que en algunos países se ha sacado una aplicación a través de la cual tú puedes pedirte un Starbucks puedes pedirte lo que quieras antes de entrar en el Starbucks ¿no? para el cliente puede ser relevante sí, porque te ahorras a hacer cola para la marca es súper potente porque Starbucks tiene millones de clientes que no sabe quién son ¿no? no sabe quién son porque tú vas ahí y te pides un café en cambio cuando yo lo hago con la aplicación Starbucks sabe que yo soy Marc Cortés a no sé que nueve de cada diez veces cuando voy a Starbucks me pide un cappuccino ¿no? de tal forma que cuando yo esté cuando puedo volver a viajar andando en otra ciudad y pase por delante de un Starbucks a través de un dispositivo de proximidad este dispositivo lee la aplicación Marc tiene una aplicación Starbucks en su teléfono mira, este cliente se pide el 90% cappuccinos automáticamente debería aparecer en mi teléfono si la franja horaria y ahí vuelvo de contexto es decir si me lo mandas a las diez de la noche quizá no me interese pero si son las nueve de la mañana ¿no? mensaje diciendo oye Marc así entras cappuccino sin hacer cola o con un descuento ¿no? yo creo que al final la tecnología está de hecho hace mucho tiempo que está pero creo que a veces no la utilizamos con esa mirada de es relevante para el cliente y está adaptado a su contexto cuando sumas las dos cosas creo que es súper potente porque te permite hacer cosas que no sé es como lo que decía antes si yo entro en una tienda de ropa física y nadie me conoce en cambio si yo entro en una tienda de ropa física y esa marca me conoce y es capaz de mandarme un mensaje o mandarle un mensaje al vendedor en Estados Unidos Lollipops cadena de chocolates 50 tiendas en Estados Unidos cuando yo entro por aplicación o por reconocimiento facial me identifican y la persona que está atendiendo al punto de venta física en su pantalla aparece acaba de entrar Marc Cortés estas son sus últimas tres compras creemos que esto es lo que le gusta ofrécele esto cuando viene la persona a atenderme ¿qué tal señor Cortés? ¿cómo está? ¿quiere probar este producto? la experiencia es brutal y hoy en día estás súper desconectada porque al final te dicen no, esto míralo online ya, pero no me acompañas a mirarlo online no hay una pantallita algo donde me donde me facilites incluso porque yo no conozco tu página web igual o sea que estás súper súper desconectado bueno entramos ya en la fase final de la sesión tenemos unos minutos para preguntas que han llegado en la plataforma entonces las voy a ir trasladando nos preguntan por ejemplo ¿cómo evolucionará el e-commerce a la vista de los patrones de consumo de las nuevas generaciones? los millennials están altamente conectados es un cliente que aporta probablemente diría yo una experiencia de compra muy tendente al gastar en experiencias ¿cómo ve el e-commerce o cómo se adapta el e-commerce al nuevo patrón de compra de los millennials de las nuevas generaciones? bueno no sé yo veo yo ahora mismo veo que las las digamos todas las los tiktokers de la generación Z los instagramers tal y cual hay una digamos hay un cada vez están haciendo más uso de las plataformas de venta digamos nativas ahí creo que creo que las las empresas de comer como nosotros tenemos un una un potencial de consolidación de demanda porque porque al final tenemos un surtido muy variado es muy difícil digamos ser relevante si tienes un producto una marca una categoría porque al final llevar ahí al cliente es difícil en general creo que pero yo creo que tú sabes más del tema muchas redes sociales veo muchísima influencia ahí por ejemplo todas las marcas de moda se están en vez de ahora hacer el anuncio y tal cada vez están más yendo a cuál es la la instagramer la influencer o el influencer que más representa el colectivo de personas que yo intento captar yo separaría separaría porque si metemos a todos los clientes con ese final en la misma cesta creo que podemos cometer errores si me centro en los colectivos más jóvenes yo creo que hay tres características que cualquier cualquier que esté trabajando en e-commerce debería tener en cuenta la primera el primer punto de contacto ya no es el de antes es decir la generación más joven va antes a internet que a otro sitio aquello de voy a ver a la tienda no no dos además este primer punto acostumbra ser más un punto donde puedan comparar que un punto donde vayan a comprar es decir no sé el caso típico de los hoteles que está muy manido pero cualquier otro es decir antes irán a un sitio donde puedan comparar que al propio sitio de la marca y tres no perdonan y creo que eso hay que aprenderlo es decir no perdonan el error no perdonan el en marketing hablamos mucho el concepto de universe la unión de you y universe es decir la generación más jóvenes y las no tan jóvenes también lo que buscamos son entornos personalizados y cuando digo personalizados es un poco lo que decía Víctor antes no que sea exclusivo para mí sino que cuando yo entre tenga la sensación de que eso está pensado para mí el caso clásico de entro en Amazon y aparece aquello de cinco productos que otras personas que es un caso típico al final yo ya sé que solo se enseñan a otros pero estoy viendo que eso lo han pensado para mí yo que si no tienes en cuenta estos tres elementos digamos puede ser que la apuesta que hagas vaya pero también diría para cerrar que los últimos cinco meses están generando mucho ruido es decir tengo la idea de que todo el mundo ha pensado que esto del e-commerce se ha acelerado para no volver atrás de que todos ahora ya vamos a entrar en el e-commerce hemos visto crecimientos muy fuertes pero también hemos visto decrecimientos y creo que hay que tomar con una cierta distancia para no hacer para no hacer conclusión lo que hemos visto durante los últimos cinco meses porque creo que ahí podemos cometer errores relevantes creo que tenemos tiempo para una última pregunta ¿sí? vale pues nos preguntan por la ética de los datos si sería una nueva habilidad del nuevo líder digital sin ningún lugar a dudas pero eso es un vaya yo lo tengo y quizás somos muy si la palabra si me permitís integristas en eso yo creo que la ética en el dato es una fuente de ventaja competitiva quizá hoy todavía no todavía es muy incipiente pero lo será es decir yo estoy convencido que acabaremos tomando decisiones de compra de productos y de marcas en función de cómo éticamente traten nuestros datos y lo traduzco si tú me dices para qué vas a utilizar el dato yo a lo mejor decido apostar por ti esto es como yo a veces yo también doy clase a mis alumnos siempre les digo lo mismo yo cuando voy a una tienda y me preguntan me dan su correo electrónico siempre hago la misma pregunta ¿para qué lo vas a utilizar? si no me convences no te lo voy a dar y si me obligas por ejemplo porque estoy en un e-commerce y me obligas al correo electrónico voy a ver cómo lo hago para darte uno que realmente o sea el que no utilizo y donde llegan las comunicaciones o sea uno falso porque al final mi dato es mi dato y no te lo voy a dar si luego lo vas a utilizar entonces yo creo que las empresas que están empezando a utilizar por ejemplo operadores de telecomunicaciones que te dicen con tus datos voy a hacer esto esto y esto ¿me autorizas? ¿vale? porque es que yo ya sé que lo van a hacer prefiero que me lo digan ¿el problema cuál es? cuando estamos en mercados que no son que son monopolios es decir Google, Facebook operadores de telecomunicaciones una parte de la banca donde no tienes una alternativa pero allí donde están empezando a aparecer alternativas que te dicen con el dato voy a hacer esto estamos empezando a ver comportamientos de toma de decisión basados en esa transparencia a mí me gusta mucho una frase del presidente de Roca Salvatella de Genis Roca que dice que los datos no se captan se merecen y creo que resume nuestra idea acerca de la ética de los datos que a veces es un poco digamos poco popular o digamos que tiene todavía hoy creo que poco trayecto pero yo estoy convencido que va a ser fuente de ventaja competitiva no tengo ninguna duda seguramente tenga que ser paralelo con un activismo social que se tiene que despertar todavía donde como consumidores y ciudadanos exijamos mayor transparencia lo que pasa es entonces mezclamos cuando aparece el concepto de activismo social la gente y al final hay una realidad tangible y es el dato es propiedad de quien lo genera o sea mi nombre mi dirección de correo electrónico mi consumo es propiedad mío y el problema en Europa es que vivimos entre dos mundos el mundo americano donde es la selva el dato habitualmente es de las empresas y el mundo más asiático donde el dato es del estado y nosotros todavía estamos decidiendo si somos más de nuestro padre o de nuestra madre pero el dato es de quien lo genera y las compañías tienen que entender y respetar eso pero no como una prohibición yo lo digo como una fuente de ventaja competitiva si cuidas al cliente de sus datos y lo pones en valor el cliente va a ser agradecido estoy convencido yo creo que esto se ha visto mucho en la trazabilidad de la COVID por ejemplo culturas donde el dato pertenece al gobierno o hay una cierta digamos autorización de utilización de datos por parte del gobierno pues por ejemplo para trazar los positivos de los negativos etcétera no solo por aplicaciones sino por cámaras en la calle reconocimiento facial y tal digamos esas culturas han sido más eficientes en la prevención que en Estados Unidos en Europa que al final nos ha pillado contra pie ¿no? Sí Hay una pregunta más sobre el marketing conversacional yo creo que es más bien para ti entiendo que es el marketing que surge a partir de estos aparatos que nos escuchan y con los que hablamos en casa ¿está eso aún comenzando? ¿es una línea de futuro que tendrá que incorporar el sector del e-commerce? ¿cómo se conjuga? La verdad es que no soy un gran experto yo en el marketing conversacional Si me dejas que rescate a Víctor un segundo ¿no? Yo en el marketing conversacional para que nos entendamos WeChat O sea porque un espacio en el que tú estás en una conversación y dentro de esa conversación aparece una oportunidad ¿no? Hoy decíamos Instagram hoy hace 10 años ¿no? Instagram empieza a hacer un espacio de marketing conversacional ¿no? ¿Por qué? Hay marcas que tú ya ves un anuncio o un post en Instagram donde hay un pequeño enlace un botón tú clicas y directamente vas a tu teléfono a WhatsApp se te abre la aplicación y aparece el teléfono de esa marca para empezar una conversación que puede acabar en venta ¿no? Y yo creo que eso que viene de WeChat WeChat lo que hace básicamente es lo engloba todo dentro del mismo ecosistema ¿vale? Yo creo que es digamos tiene un altísimo recorrido ¿por qué? Porque generas una transacción comercial en un entorno absolutamente normal ¿no? Yo estoy en Instagram veo algo me interesa en vez de mandarte a la página web para que mires el producto y si quieres lo compres no, no yo te mando a WhatsApp donde hay un operador al otro lado que te dice ¿estás interesado en el producto? ¿quieres comprarlo? Toma el enlace para pagar ¿no? Nosotros por ejemplo hemos estado trabajando con algunas marcas del sector retail ¿no? Marcas por ejemplo vinculadas al sector del café que ya están empezando a hacer eso ¿no? Es decir cuando alguien está interesado lo mando directamente a un canal de venta muy conversacional como puede ser WhatsApp ¿no? Es el antiguo marketing telefónico no nos olvidemos ¿eh? estamos cambiando el soporte si me fío de lo que estamos viendo que pasa en Asia ya podemos prepararnos en hacer los deberes porque el marketing conversacional en segmentos muy acostumbrados a una vida 100% digital yo creo que tiene un futuro espectacular por la facilidad no hay barreras ¿eh? Paso del anuncio Instagram a la conversación de WhatsApp a lo que hay a la venta del producto y no he tenido que entrar en una página web registrarme verla ¿no? Entonces todos los operadores que trabajan en entornos muy muy push en digital yo creo que están empezando a a moverse explorarlo porque acorta caminos ¿sí? Víctor yo creo que nos queda poco tiempo te preguntaría B2B B2C dinos pinceladas que ves de grandes tendencias ¿a qué te respira? ¿hacia dónde crees que se dirige el B2B por ejemplo y el B2C directamente en el trato con el consumidor o entre empresas? Hombre yo creo que desde mi punto de vista que yo soy una persona de operaciones el B2B o sea el B2C se dirige mucho más a digamos a mejorar la experiencia de compra y a crear nuevos contactos con el consumidor de forma que generes más venta ¿no? o sea y el B2B va a haber un montón de inversiones para eficientar digamos por ejemplo desde digitalización de procesos de negocio cosas por ejemplo automatizaciones etcétera de almacenes etcétera yo creo que va a haber grandes inversiones en digitalización de los back office de la digamos de las cadenas de suministro visibilidad blockchain etcétera etcétera creo que son mundos en mi opinión diferentes ¿no? y creo que si tengo que priorizar ahora mismo decir oye ¿dónde la gente se va a enfocar? creo que primero se van a enfocar en el B2C para digamos intentar estar en e-commerce etcétera etcétera y yo veo en general que la parte de B2B es es más para grandes empresas que realmente se se plantean ser más eficientes ¿no? creo que ya tenemos que ir cerrando entonces yo creo que viene Nuria a concluir yo agradeceros la conversación tanto a Mar como a Víctor ha sido un placer y muchas gracias a todos por no gracias a vosotros porque creo que es muy interesante la reflexión básica ¿no? no estábamos preparados por una demanda tan grande de golpe pero aquí hemos aportado algunas soluciones como por ejemplo cambiar los liderazgos ser más emocionales y sobre todo trabajar esta relación entre producto y precio y anticiparse a los deseos del consumidor a través del Big Data y las tiendas físicas que es un tema Cecilia que habíamos comentado antes del debate y es muy interesante priorizar la experiencia antes que el canal Cecilia Marc Víctor muchísimas gracias hoy por estar en este debate que ha sido el más internacional de esta mañana con más de 150 personas conectadas desde China Gran Bretaña Estados Unidos bueno nosotros tenemos que parar vamos a una charla a una inspirational speaker y volvemos dentro de una hora muchas gracias 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 gracias